Acantilados gente, quiero vivir, quiero vivir tantito por favor. El pato, nos metieron con un vato, ah wow. Como cuando tienes una buena tarjeta gráfica, vos usas el modo rendimiento ya que no olvides cuando tenías una PC del Gobi. Si, si, nunca hay que olvidar los orígenes, siempre humilde, nunca inhumilde. Y que pendejo, voy a caer bien, mal. Pinche, pinche pato huele, no mames, necesitamos hasta el culo del universo, no. Pato, 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 por favor, por favor, pato, somos amigos, pato, por favor. Maldito pato. Siempre sabía que esas eran malas aves, siempre lo supe, pero no me hice caso a mí mismo. Verga, nos la botaron hasta el otro lado del mapa, ¿se dieron cuenta? Caímos en pinche acantilados arenosos, creo, y nos botaron la zona hasta el otro lado del mapa. Quedan 25 nada más, bueno, eso no, me lo esperaba a alguien. Estamos, perole, puto, lejísimos, chaval. Ay, qué, pero qué hijo de p***, que maldito p*** que me franqueó, me caga. No quería desperdiciar una de esas así. Teo. Teo. No, hijo de puta Hijo de puta, quedó conmigo No, maldita sea, tenía que subir ¿Por qué no pude subir? Concha, solo tenías un trabajo, Spider, tenías uno ¡Un trabajo! Ah, bueno, al menos me lleva dos Ya no me vi tan manco, ¿vale? Ah, estaba ahí, no lo vi, qué mendejo No, no llegué Qué manco que soy Quedan nueve, quedan nueve Pero técnicamente somos nosotros y otros cinco Que hay que eliminar varias veces, es cierto Que te ganan 128 de material, es cierto Esta no era la misma donde estaba, ¿no, verdad? No hay nada No hay nadie más que tenga high ground O sea, si queda por aquí la zona ya la hicimos Porque nosotros somos los del high, high ground No, Pablo, ¿se dónde vas? No, es que la zona no va a quedar por ahí ya Fuck it Fuck it Y se va a estar moviendo Sí, se va a estar moviendo Este pedo va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicadísimo Nunca sabes cuándo 20 de madera adicionales Te van a salvar el culo A ti y a tus compañeros O tal vez solo a ti Así que Vamos, gente Vamos, que se puede ¿Y si el Yayo? A ver si no logró dormir en medio del stream Este güey Oh, Yayo Ya sabes que te puedes ir cuando quieras Y te aburras No pasa nada Pero pues, bueno Gracias por estar por acá otro rato Aunque te aburras No te vas a dormir Chingao ¿Quién te destruyó tu Corta pero intensa carrera de streamer? Ay, qué grande el Paulus Qué grande Pero bueno, yo también le hice bastante daño Así que cuenta, ¿no? Cuenta Bueno, estamos en el edge Básicamente en la esquina Puché un coche Oh, que casi me da Airdrops Necesito Necesito Airdrops Son mi alimento Vienen en el culo del universo Fuck Y es que además Si me detengo a darle al airdrop Corro el riesgo De que me abatan ahí Fuck Consume la manzanita Uy, no Solamente me bajó el escudo Bien Bien, el Paulus Es que grande Que grande Veo granadas por allá Que me pueden servir Ya está el el drope Ah, Paulus Ecoísta Ah, pues puras granadas Gente Me llevo esto Y ya es todo lo que me va a servir Por ahora Quería ver a alguien en el árbol Puta Quedan seis Quedamos nosotros y otros dos Ok Ok, 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 ok Ahí hay alguien No me muevo No me muevo Y no me ven Si no me muevo No me ven Si me quedo quieto No me ven Necesito curarme No, por favor No destruyan esta pared La que queda Al menos esta Fuck it Esta no era Este brother ¿Por qué? Oh, fuck Fuck, 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 fuck Quedan 94 Y quedan 279 Madre mía Willy ¿Dónde están todos? Madre mía Viene cayendo alguien Viene cayendo alguien Bien, ya con eso Tengo mi casita Fuck it Fuck it Ya no tengo munición Chingado Tengo que abrir el airdrop O la voy a palmar No, este bato ¿Qué hace? Gracias, Mystery Ya no tengo munición No A pura escopeta A esos Paulus No, maldita sea La rata me mató Cabrón Pero todavía tengo una represión No, dos ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? Tengo dos Tengo dos Porque estaba en la azul Tengo una Vale, excelente No traigo munición Pero traigo una represión Which is good Ahí está el vato Ahí está el vato Hijo de perra Cabrón Hijo de perra Esto se está poniendo complicado Cuidado No Está atrás de mí Ay, no mames Que no mató Fuck Y yo corriendo como zorra Güey Entonces, quién sabe Que de repente se laguea Pero no aparece con hitos Descargando como si fuera internet Sin el mismo internet No, no entendí Pero Ok, ganamos una partida Vale Todos votan que perderán El Spider-Gan a todos Qué grandes son el Paulus Y el ¿Cómo se llama? El Mystery Está con nosotros El Mystery Estuvo ventangas Y gente Qué buena Paulus Yo creo que maté a uno o dos Algo así Pero estuvo buena gente Lo logramos Nobody win this Oh My goodness A ver Este No puedo creer Que siete personas Votaron perderemos Chinguen a su madre Vato Vato Siete perderemos Tres puntos Cinco mil puntos Tres y medio No, 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 no Michelle ha votado Con dos mil novecientos puntos A que perdía No Jesucristo Ganamos felicidades XD Gracias chicos por confiar en mí Ah, no Que nadie confió en mí Pódranse Excepto a Lely Creo que yo hubiera votado Que sí ganaba El Uriel no sé Yo ni voté El Yayo Todo por no confiar en el Arañas Así es Se vieron confiar en mí Y en Paulus Sobre todo en el gran Paulus Grande Así es Gracias señores Chau 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 Chau